Bueno, pues a la vista de las declaraciones de los distintos partidos de la oposición tras el pasado 17 de septiembre, tras el discurso del presidente el 17 de septiembre, declaraciones que por otra parte, en su mayor parte no son nada originales. Si uno compara con cosas que han dicho en años anteriores, pues más o menos son las mismas. Pero está claro que o no han entendido nada de lo que el presidente dijo, o no lo quieren entender, o simplemente es que no les interesa entenderlo por motivos partidistas, particulares, políticos, muchos de ellos un tanto espúreos. Solo hay que mirar los titulares. He cogido los dos periódicos impresos que hay en la ciudad. El PSOE rechaza la propuesta de mirar al norte porque no hay que excluir a nadie. Ciudadanos, Merillas dice que Merillas no puede dar la espalda al sur, Imbroda ha perdido la brújula. CPM dice que ven el discurso de Imbroda, una declaración de hostilidad hacia Marruecos. En otro periódico, Eduardo de Castro, el discurso de Imbroda marcó el fin de su etapa política. Esto tiene muchas gracias. Haré un comentario especial. CPM cree que Imbroda realiza una declaración de hostilidad a Marruecos. Por lo tanto, hablan de discurso hostil a Marruecos. Hablan de…, el presidente dice o planteó que hay que excluir oportunidades de negocio que tenemos por nuestra vecindad con Marruecos. Que el presidente lo que dijo es que había que dar la espalda a Marruecos. Eso es…, obviamente, cualquiera que escuche el discurso se dará cuenta que es rotundamente falso. Por eso digo que no quieren entenderlo o no les interesa entenderlo. Yo creo que es lo último. Por lo tanto, es falso eso que están diciendo los grupos de la oposición. Es todo lo contrario. El presidente dijo que no renunciábamos a nada, a lo que tenemos. No renunciábamos a lo que tenemos. Pero que no podemos estar a expensas de decisiones tan soberanas, entre comillas lo de soberanas, de nuestro vecino país como la última que conocemos, que es la del cierre de la aduana comercial. Es decir, no podemos, si me permite la expresión, seguir teniendo todos los huevos en la misma cesta, porque como se caiga la cesta se rompen todos los huevos. Por lo tanto, hay que distribuirlo por aquello de diversificar el riesgo. Eso lo debe entender cualquiera. Un representante público o político que tenga dos dedos de frente debe entenderlo, salvo que no quiera entenderlo. Como digo que estoy convencido de que así es. Por lo tanto, el presidente dijo las cosas como hay que decirlas, como yo creo que la gente está esperando que se digan las cosas. El presidente dijo que renunciaba a ser políticamente correcto, tanto aquí como fuera de Merilla, para decir algunas cosas, porque llega un momento en que… …hasta aquí hemos llegado. Y si alguien ha actuado con hostilidad en toda esta historia última, ha sido Marruecos. Lo hemos dicho, por lo tanto lo reitero. Marruecos ha actuado de manera hostil y desleal hacia España y hacia Merilla, con el cierre de la aduana comercial. Y, sin embargo, quien ha recibido más crítica por esa actuación hostil y desleal e inamistosa de Marruecos, pues, curiosamente, ha sido el propio presidente y el propio Partido Popular, como si tuviésemos la culpa. Bueno, ha habido organizaciones, concretamente Axemel, del ámbito de CPM, que ha dicho que el culpable del cierre de la aduana comercial ha sido el Gobierno del Partido Popular y el presidente. Hasta esa situación estrambótica hemos llegado. Prácticamente, el CPM echa la culpa al presidente del Partido Popular, como digo, del cierre de la aduana. El PSOE, pues ya sabemos su actuación, ni Pío ni Mú, y Ciudadanos, desgraciadamente, comparsa de los otros dos. Pocas aportaciones al debate. Indudablemente, Marruecos es amigo y debe seguir siendo amigo de España y somos los primeros interesados. Estaríamos tontos, estaríamos locos, si no deseáramos que la relación de amistad con Marruecos se mantuviera y fuera lo más intensa posible. Por lo tanto, Marruecos debe, debemos seguir cultivando esa amistad con Marruecos. Pero, precisamente, por esa amistad, cuando un amigo actúa de manera desleal e inamistosa, hay que decírselo, para que se pueda seguir conservando la amistad. Y eso es lo que nosotros, desde el principio, hemos puesto en práctica. A Marruecos hay que decirle, porque es amigo, que estas cosas no se pueden hacer de esta manera. Y, además, con las justificaciones que se dan, que son bastante débiles. Sin embargo, el Gobierno de España no ha hecho nada de eso, no le ha dicho absolutamente nada a Marruecos. Han creado una comisión, en fin, ya sabemos todos la historia, pero prácticamente nada, nada, ni una declaración contundente de defensa de los intereses de la ciudad de Merilla y de los merillenses. El presidente realizó un discurso cargado de propuestas de futuro, de planteamientos, algunos nuevos, otros continuación, de muchas actuaciones y medidas que están ya en marcha, todos más o menos relacionados con lo que debe ser el futuro de la ciudad. Y empleó esa metáfora, que es la que parece que ha molestado a tantos, esa metáfora de mirar al norte. Yo creo que todo el mundo entiende lo que eso quiere decir. Seguro que los ciudadanos que ahí estaban lo entendieron perfectamente. Pero esa metáfora de mirar al norte no significa excluir al sur, si me permiten también la metáfora, para nada. Sino se trata de sumar a lo que ya hay. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, sin poner todos los huevos en el mismo cesto. No podemos diversificar el riesgo. Por lo tanto, el mensaje que está dando la oposición, repito, es falso. Es un mensaje interesado políticamente que no responde para nada con la realidad de lo que allí se dijo y del planteamiento que el presidente avanzó. Pero, sin embargo, esta oposición, además de esos mensajes destructivos, de críticas destructivas que suelen hacer, pues más allá del consabido, hay que cambiar el modelo económico de la ciudad, hay que buscar nuevos yacimientos de empleo, hay que… Además de eso, ¿qué dice la oposición? ¿Qué hace? ¿Qué propone? Pues me parece que nada de nada. Un vacío absoluto de ideas. Esto lo he repetido cada vez que se me ha querido escuchar. Nada de nada. No hay ninguna propuesta seria, ninguna propuesta con la sustancia suficiente que pueda ser importante para el futuro económico-social de la ciudad de Merida. Solo hay destrucción, crítica destructiva, ninguna aportación. Por lo tanto, da la impresión, voy terminando con este tema, que parece resurgir de alguna manera, da la impresión de que ya se va pespunteando de nuevo, quizás antes de la cercanía de las elecciones, el bloque anti-PP, que a lo largo de la historia ha tenido distintos componentes, algunos de los cuales ya no están, pero que siempre están… Algunos siempre son los mismos, CPM, PSOE… Y ahora, pues desgraciadamente también parece que Ciudadanos se une a ese bloque anti-Partido Popular. Como parece que CPM va a seguir siendo la fuerza mayoritaria de la oposición, porque indudablemente el grupo más votado, con más escaños, va a ser el Partido Popular, que ahora creemos que con mayoría absoluta, si no se diera esa situación de mayoría absoluta y como CPM parece que va a ser… Tiene toda la pinta, salvo que ocurra algo que ahora mismo no podamos intuir, va a ser el mayoritario de la oposición, pues cuando el señor de Castro habla de que la nueva Melilla comenzará en 2019 con un cambio de gobierno, parece que lo que está insinuando es que está dispuesto a sumar sus hipotéticos escaños, que ya veremos cuántos son sus hipotéticos escaños, a esa fuerza mayoritaria de la oposición que también hipotéticamente sería CPM, porque si no, ¿de qué me está hablando el señor de Castro? Pues yo creo, y con esto termino, que el señor de Castro y Ciudadanos deben empezar a explicar a los ciudadanos de Melilla, ¿a quién sumarán sus hipotéticos escaños? Que yo espero que sean los menos posibles, para que ese supuesto cambio de gobierno que él anuncia se pueda materializar, porque si el grupo mayoritario, en el hipotético caso, espero que no, que no tuviese mayoría absoluta, fuera el PP, la única alternativa de que no gobernara el PP sería sumar. Por lo tanto, yo le pregunto al señor de Castro si él está afirmando que va a sumar sus hipotéticos escaños, los de Ciudadanos, a un bloque antipartido popular, el que conforma fundamentalmente CPM y al que con entusiasmo se ha venido añadiendo el PSOE desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que los ciudadanos de Melilla van a volver a renovar la confianza mayoritaria y con mayoría absoluta en el Partido Popular. Y estamos convencidos, a pesar de las tonterías que dice el señor de Castro, que son muchas, que el presidente Imbroda va a seguir siendo presidente cuatro años más. Tiene ideas, lo demostró el otro día, tiene propuestas, también lo demostró, y tiene energía, eso puedo dar fe de ello, que tiene energía para seguir haciendo todas estas cosas que ha anunciado. Desgraciadamente, por lo que vemos, los demás, pues nada de nada. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el señor de Castro está insinuando que sus hipotéticos escaños estaría dispuesto a ponerlo a disposición de CPM para sumar una mayoría alternativa al Partido Popular. Eso lo tiene que decir Ciudadanos antes de las elecciones. Los meridenses tienen que saber qué es lo que el señor de Castro, si es que está él, que eso habrá que verlo, si es que él es el candidato, habrá que ver qué decide el señor Rivera, si está dispuesto a poner sus hipotéticos escaños, uno, dos, los que saque, a disposición de la fuerza mayoritaria de la oposición. Vuelvo a repetir, estamos convencidos de que no va a tener esa ocasión, pero ya que él lo ha dicho, pues que lo explique, y que los ciudadanos a la hora de votar sean conscientes de lo que tienen enfrente del Partido Popular y de lo que puede ocurrir en esta ciudad.